La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce. La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más daño que la reforma fiscal dos mil catorce generó más da Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. En una oficina, en algún lugar fuera de su vehículo, de su radio, que recuerden, en el 1300 AM estamos transmitiendo. Mi nombre es Guillermo Soria y pues ya saben, cada lunes tratamos de traerles algún tema que sirva para quienes son, quienes emprenden un negocio, quienes tienen alguna empresa, quienes están en este mundo de los negocios. Y el chiste de este programa, he tratado de que sea darles algún tipo de tips o de orientación para que puedan trabajar o que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, pero también a la vez para que puedan ser más eficientes en sus empresas. Entendiendo que el ser eficientes lo que buscamos es ser más productivos, ser más competitivos, hacer más con menos, hacerlo de manera eficiente. Por eso es que nosotros, parte de la misión de la empresa de CONAFI es utilizar la tecnología para implementar los procesos administrativos y los procesos fiscales en las empresas. Eso nos debe de ayudar, si nosotros hacemos eso, pues nos debería de ayudar a hacer más con menos, a utilizar nuestros recursos adecuadamente, a utilizar, obtener información para tomar decisiones. Acuérdense que los negocios, lo que el quien dirige un negocio, yo siempre lo he comparado con el piloto de un avión. ¿Qué hace el piloto de un avión? Pues el piloto de un avión es el que, con los puros controles que tiene en la cabina, puede volar, puede aterrizar, puede llegar a su destino. A veces el gerente de una empresa toma el papel del piloto de un avión, a veces en un vuelo está muy oscuro, hay muchas nubes, hay mal clima, y entonces la visibilidad de ese piloto es nula. A veces, ya estando arriba, no distingue dónde empieza el cielo, el mar o la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué utiliza el piloto para poder volar ese avión? Sus instrumentos. Así debe ser el administrador de una empresa, debe utilizar sus instrumentos para poder mantener el vuelo de cualquier empresa. Y recuerden que somos empresarios desde el pequeño puesto de comida, el pequeño vendedor de algún producto, de manera informal, pero empieza a ser un empresario cuando decide cómo incrementar su patrimonio. A veces somos empresarios por cuestiones de necesidad, ¿sí? Que no conseguimos trabajo, que no tenemos tiempo para un trabajo formal porque estamos estudiando, porque somos padres de familia, tenemos algún pariente que tenemos que cuidar, cosas así, pero necesitamos recursos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que empezamos a tener la creatividad para vender algo, comprar y vender algo, o producir algo, fabricar algo directamente nosotros, que esa es la mejor manera de ser. Siempre decimos, cuando nosotros transformamos un producto, normalmente se obtiene mayor ganancia que cuando simplemente lo compramos y lo vendemos. Entonces, que esos son dos tipos de industria, bueno, uno es el industrial y el otro es comercial, de actividades. Entonces, la actividad industrial es cuando transformamos la materia prima en un producto y lo vendemos. La comercial es cuando compramos un producto y lo vendemos y bueno, viene la otra actividad, que son los servicios, los prestadores de servicios. Entonces, que vienen siendo un contador, un abogado, un mecánico, alguien que te cobra por sus servicios, por su conocimiento puesto en práctica. Puede ser también ingeniero de sistemas que muchas veces te vende un producto, pero a veces un sistema, pero a veces ese sistema solamente es una herramienta para poder poner en práctica los conocimientos que se tienen. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que cuidar y utilizar toda esta tecnología para que seamos unos emprendedores exitosos, para que seamos unos emprendedores productivos, para que seamos unos emprendedores competitivos. Y cuando hablo de competitividad, ¿a qué me refiero? No nada más es hacer más con menos o utilizar los recursos para ser eficientes. Cuando hablamos de competitividad, buscamos que nuestros empleados puedan tener un mejor sueldo, pero que sea rentable para la empresa, que se pueda trabajar más rápido, que se pueda trabajar más eficientemente. ¿Y por qué tomo estos temas ahorita? Si el tema de hoy, como ha sido esta semana, si seguirá siendo las próximas semanas, es la reforma fiscal que se está ya cocinando o que se está trabajando para el próximo año. Porque a veces pienso que las autoridades están enojadas con la competitividad y con la eficiencia de las empresas, y nos buscan cómo ponernos trabas. Si bien es cierto que mencionaron que no se van a crear nuevos impuestos, ¿cómo es posible que de un promedio de recaudación anual que rondaban los 300 mil millones de pesos anuales, se quiera llegar a una recaudación de 700 mil millones de pesos? Estamos hablando a más del doble. ¿Cómo si no hay nuevos impuestos? Bueno, pues es que la administración federal, sobre todo el SAT, también está aplicando la parte, quiere ser competitiva, quiere ser productiva, es lo que dicen, ¿no? Quieren recaudar más dinero. El problema, pues es que desgraciadamente seguimos siendo la misma base de contribuyentes, los que es lo que seguimos pagando impuestos. No sé si ustedes sepan que más o menos el 25% de los ingresos de la federación vienen de los asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Pues es el contribuyente más cautivo de todos. Es el empleado que trabaja para una empresa, le pagan una nómina, pero le retienen un impuesto. Entonces, él cuando recibe el dinero, pues ya lo recibe rebajado, ¿verdad? Rasurado, dirían por ahí, con su dosis de impuestos que tiene que pagar. Entonces, esta parte de las retenciones que se hacen vía nómina, pues es el 25% de los impuestos que se cobran, ¿verdad? Y más o menos el 70% de los demás impuestos que se cobran, pues son las grandes empresas, las personas morales, pero las grandes empresas. Y ya nos queda ahí un 5%, menos del 5% es el que pagan las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esta reforma que se está cocinando para el siguiente año le pega un poco a las dos partes, un poco a las grandes empresas y un poco a las pequeñas, el 5% de empresas, que en número de empresas son muchas, son mucho más que todas, pero en monto de impuestos contribuyen poco. Y lo que está buscando aquí la autoridad, pues es que estas empresas, que son muchas, las empresas contribuían hasta cierto punto más. Entonces, vamos a leer un poquito lo que es el, a checar un poquito lo que es el nuevo régimen simplificado de confianza que nos están ofreciendo, que nos están, como el canto de las sirenas, nos están llamando para que se inscriban quienes están en el comercio informal, porque de entrada suena atractivo, suena interesante decir, bueno, pues es un régimen simplificado donde la autoridad dice que va a tener confianza en mí, pero pues es ese tipo de confianzas en que no te perdonan prácticamente nada, que el primer error que cometas te van a poder eliminar del régimen de confianza, te van a poder sacar del régimen de confianza, y como tú ya confiadamente te diste alta en el SAT porque pensaste que ibas a pagar pocos impuestos, pues resulta que no va a ser así, y te van a pasar al régimen general o al régimen de actividad empresarial normal, y eso va a hacer pues que la tasa de impuestos o el monto de los impuestos, pues se dispare considerablemente. ¿Qué es lo que les está pasando a los del régimen de incorporación? El régimen de incorporación lo que se hizo en su momento fue invitar a las empresas a que se incorporaran por primera vez, y el primer año pues no pagaban nada de impuestos, el segundo año pagaban el 10%, el 20%, pero ahorita estamos llegando a un momento en que ya el monto a pagar de impuestos es muy alto, entonces a las empresas pues ya no les conviene, por eso que sabíamos que se tenía que hacer un cambio en ese régimen y adaptarlo de alguna manera, sin embargo, bueno, pues sacaron este régimen de confianza que de entrada pues llama la atención, de entrada suena atractivo, sin embargo, pues nomás es de entrada como les menciono, porque sí tiene muchos, muchos bemoles, muchas limitantes, porque lo que se busca, y como bien sabemos, pues es que no abusemos de este régimen y no nos vayamos a empezar a utilizarlo o a malutilizarlo para obtener beneficios fiscales, y yo creo que esto también a mí se me hace muy interesante en el mal sentido, vamos a llamarlo así, de la autoridad, porque pues nos deben de soltar un poquito, cada vez más la autoridad aquí lo que hace es apretar, 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 y eso obliga a que las empresas pues se revienten, y al reventar una empresa lo que pasa es que pues se sale a la informalidad porque quiere, o a veces porque necesita salirse a la informalidad, es decir, me castigaron mi RFC, no puedo facturar, pues ¿qué hago? Ya me toqué ese tema en algunos otros programas, que es muy grave que la autoridad tenga muchas causales, muchas causales por las que nos puede cancelar el RFC, entonces eso pues nos puede llamar mucho la atención, porque si a mí me cancelan mi RFC, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí? No voy a poder facturar, no voy a poder cobrar, no voy a poder pagar, entonces pues me va a meter en un problema muy grave, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir pegando este tema, ¿qué viene? ¿qué viene en este régimen de confianza? Quienes no lo han escuchado en los programas anteriores, iba a decir en las clases anteriores, la costumbre de la universidad, que ya se extraña un poquito, hace dos semestres dejé de dar clases y ya se empieza a extrañar, pero bueno, son tiempos diferentes, fueron muchos años de maestro y ahora hay que ocupar el tiempo en otras cuestiones, y bueno, es una forma de seguir transmitiendo lo que aprendemos en la práctica, pues es a través de este programa, por eso es que me gusta participar, me gusta tratar de leer, de ver qué están haciendo las empresas y compartirlo con ustedes, les decía que en este régimen de confianza, pues como el canto de la sirena, nos están llamando porque nos están invitando a darnos de alta y pagar una tasa de impuestos muy baja, ¿sí? Que esa tasa de impuestos tan baja es que va a llegar al 3%, vamos a corte y ahorita les sigo platicando cómo funciona esta tasa de impuestos, gracias ahí en cabina, buenas tardes, vamos a corte y regresamos. ¿Me escuchan? ¿Quiénes están viendo en las redes sociales? Buenas tardes a todos. Vamos a... Vamos a... Vamos a... El sonido... El sonido... El sonido... Vamos a ver... Vamos a ver... Les decía que este nuevo régimen que vamos a seguir platicando y vamos a seguir comentando en las próximas semanas hasta que no le terminemos de encontrar todos esos... ¿Cómo le diré? Trollanos, ¿no? Todos esos... Este... Trucos por ahí escondidos vamos a ver cómo viene porque lo estamos analizando son muchos cambios en este régimen tenemos que desmenuzarlo y lo vamos a ir compartiendo poco a poco lo que vayamos encontrando semana semana con semana que si conviene pues sí, sí conviene si cumples con ciertos requisitos mínimos y también tenemos que tener cuidado porque hay muchos requisitos por los que pudiéramos salirnos. Uno de los problemas que les decía así como te pueden cancelar el registro el RFC nos pueden cancelar el registro por muchas cosas también nos pueden eliminar de este régimen sin avisarnos por muchas cosas, ¿no? Entonces híjole pues aquí es donde se presta que queramos hacer, ¿no? porque pues como que ya estamos al aire nuevamente gracias a quienes me están escuchando a través del 1300 AM mi nombre es Guillermo Soria estamos en solo negocios radio y estoy transmitiendo pues desde las oficinas de Conafi quienes nos gusta ayudarles a nuestros clientes a que puedan ser más productivos más competitivos más eficientes en las cuestiones de sistemas y fiscales de sus empresas y les comentaba que estamos platicando y vamos a seguir platicando durante las siguientes semanas de este nuevo régimen simplificado de confianza que pues sí si lo queremos ver desde alguna manera si es un régimen simplificado puesto que es tan simplificado que ni siquiera tenemos que conseguir o que tener o este llevar una contabilidad prácticamente nos dice el SAT date de alta emite tus facturas vete al portal del SAT y del portal te va a calcular los impuestos estás obligado a emitir facturas por todo lo que vendas pero también estás obligado a solicitar facturas por todo lo que compres y así de sencillo es este régimen donde nos van a hacer pagar los impuestos en base a lo que cobremos independientemente de nuestros gastos entonces qué padre ¿verdad? porque ya prácticamente no tengo que llevar una contabilidad según lo que yo cobre pues lo multiplico por un porcentaje que va del 1 al 2.5% y sobre eso pago mis impuestos puedo estar en este régimen si facturo hasta 3 millones y medio de pesos al mes sin embargo ¿qué va a pasar con quienes están ahorita? vamos a verlo por partes ¿qué va a pasar con quienes están ahorita tributando en el actual régimen de incorporación en el RIF? bueno los que están en el RIF van a poder seguir tributando si lo desean siempre y cuando estuvieran dados de alta hasta el 31 de agosto es decir si yo ahorita me doy de alta en el RIF porque el régimen de confianza no existe yo ya necesito darme de alta tenemos septiembre octubre noviembre diciembre cuatro meses me voy a dar de alta en el RIF pero yo ya el siguiente año no voy a poder ser no voy a poder tributar en el régimen en el régimen de confianza eso es bueno para mí si voy a poder tributar en el régimen de confianza pero no voy a poder mantenerme en el RIF si estamos de acuerdo quienes se van a mantener en el RIF quienes venían trabajando y se quedaron si se fijan este candado pues de antemano ya les está diciendo que preferiríamos quedarnos en el RIF porque de otra manera me doy de alta en septiembre en octubre en noviembre y luego yo les digo yo me quiero quedar como RIF entonces ya los que se dieron de alta de septiembre a diciembre ya no van a poder ser RIF el siguiente año pero los que ya venían tributando como RIF hasta el 31 de agosto van a poder seguir tributando como RIF hasta que se termine son estos 10 años ¿no? que tenemos ahora los que estamos ahorita en alguna actividad profesional o empresarial vamos a tener la opción de cambiarnos al régimen de confianza ¿sí? sin embargo tenemos que tener mucho cuidado porque por ejemplo si yo soy socio accionista de alguna persona moral no voy a poder estar tributando en este régimen de confianza para empezar es una de las de las limitantes que tiene por ahí que no sea también vamos van a verificar que si yo le voy a facturar a una persona moral pues yo no estoy involucrado con esa persona moral de tal manera que uno de los quienes no pueden tributar en este régimen pues son los que son asalariados ¿sí? o sea si yo estoy trabajando por salarios no voy a poder ir al régimen de confianza porque dicen no es que lo que van a hacer es que a los empleados les van a decir mejor date de alta en el régimen de confianza en lugar de darte en la nómina entonces si yo ya estaba dado de alta de salarios no le voy y le voy a facturar a la misma persona moral que me tenía como salarios no puedo tributar en este régimen igual los asimilados porque normalmente los asimilados pues son los que quienes pueden estar como asimilados son los que están en el consejo de una empresa o los que trabajan preponderantemente para un patrón y hacen sus labores dentro de la empresa entonces ellos tienen la opción de tributar como asimilados a salarios y también los están eliminando ellos si tú ya estás ahorita cobrándole una empresa como asimilado o como empleado o en el o cobrando asimilados porque estás dentro del consejo no te vas a poder dar de alta en el régimen de confianza para después facturarle a esa empresa y pues tiene tiene lógica no sin embargo a lo mejor nos están limitando porque hay personas que si tenemos una actividad empresarial que a lo mejor tenemos un sueldo de alguna empresa pero tenemos otras actividades y pues si sabes que no podría compartir esas dos otra cosa que me llama mucho la atención es que si una persona que está en el régimen de confianza se atrasa por tres meses en el pago de sus impuestos de las obligaciones mensuales de los impuestos automáticamente lo van a dar de baja o la autoridad podrá dice pero pues a eso van darlo de baja de este régimen y lo cambiaría en automático al régimen general de ley al régimen de actividad empresarial con todas sus desventajas de llevar contabilidad de llevar libros vamos a ver también qué dice la autoridad en cuanto a la forma en que una persona salga de este régimen y se pase al régimen de actividad general vamos a llamarle así de actividad empresarial de manera general cuál va a ser el procedimiento cómo va a empezar a acumular cosas en ese sentido porque si hay muchas opciones por las que nos pudieran sacar de aquí entonces pues hay que tener cuidado hay que ver si somos llamados por el canto de la sirena si nos queremos introducir en el mundo de los impuestos en este régimen puede ser bueno nada más hay que cuidar todas las opciones por las que yo pudiera no hacerlo así que si yo soy una persona que le voy a facturar a otra a la empresa donde yo trabajo donde soy socio o algo obviamente no voy a poder estar en este régimen y vamos a tener ahí hay problema todo lo con la simulación les decía yo que la autoridad en el primer segmento quiere incrementar su recaudación de los 700 mil millones de pesos quiere prácticamente duplicar ellos dicen que hay muchas formas de hacerlo una y que suena un poquito es que vamos a hacer este régimen de confianza donde prácticamente van a pagar muy poquitos impuestos hasta el 2.5% pues sí pero pues es un gancho como les digo para que entres y que fácilmente te puedas salir de este régimen y te ir al general y entonces pues sí vamos a aumentar la otra es que dicen que los grandes contribuyentes el SAT está dando o está ampliando su catálogo de tasas efectivas está publicando las tasas efectivas es una tasa efectiva una tasa efectiva es dividir el impuesto que tú pagaste entre lo o estás pagando entre todos tus ingresos este acumulables que tienes en tu empresa tus ingresos fiscales y qué va a pasar pues si yo vendí un millón de pesos y estoy pagando 100 mil pesos de impuesto pues quise que traigo una tasa efectiva del 10% si traigo sobre ese millón pero nada más pagué 50 mil pesos de impuestos tu tasa efectiva es del 5% y así podemos hacer simplificaciones entonces resulta que el SAT se dio cuenta que muchas empresas sus tasas efectivas son muy bajas o son más bajas que las del promedio de ese sector por lo que agarró el SAT y en base a los criterios al promedio no sé exactamente sacó un catálogo de tasas efectivas y ahora le está diciendo a las empresas ¿sabes qué? vigila tu tasa efectiva compara tu tasa efectiva porque si tú me pagas impuestos menores a los que dice la tasa efectiva entonces pues te voy a revisar ¿no? muy probablemente yo te vaya a hacer una revisión porque pues no estoy de acuerdo en que pagues menos de lo que es el promedio de esa actividad sin embargo pues a mí me llama mucho la atención porque va a haber muchas empresas que quizás por como este año pasado fue un año malo fue un año difícil tuvieron pueden tener accidentes pueden tener alguna mala administración pueden tener algún problema las ventas competencia obsolescencia de productos he estado platicando todo el día de hoy con un cliente que que acaba de entrar un competidor del mismo producto que viene de China que él distribuye mayoreo y que me dice haciendo cuentas ya con los fletes ahora que se aumentó mucho el costo de los fletes me decía es que me sale más barato comprarle a mi proveedor aquí que yo hacer la importación porque estaba pasando pues que el costo pues sí el costo es más barato pero ya si le subimos los fletes que ahorita se han disparado más los impuestos que yo cubro al 100% la importación me sale muy cara y este proveedor me está vendiendo ese mismo producto más barato a un precio intermedio entre lo que yo lo compré en China ya lo tengo aquí importado me lo da el más barato como le está haciendo pues quizás él no está pagando todos los impuestos de importación quizás él no está considerando los costos del flete que no se sepan ahorita el problema con los contenedores que hay que ha elevado el flete al 200% al 300% en algunos casos entonces se le disparó el flete inmensamente entonces todo eso dice oye si yo traigo costos más caros yo no puedo tener la misma tasa efectiva que otra empresa que a lo mejor no tiene esos mismos costos que yo es a lo que iba entonces ¿qué va a suceder? pues que estás comparando a todas las empresas como si fuéramos iguales y precisamente eso es lo bonito de la administración de las empresas y de los negocios que si yo soy eficiente en mi trabajo pues a lo mejor voy a tener una mayor utilidad pero si yo soy no soy eficiente quizás voy a tener pérdida y no quise que esa pérdida no sea deducible o sea no sea fiscalmente aceptable o sea puede ser esa pérdida fiscalmente aceptable y me va a hacer pagar menos impuestos o como les dije tuvimos un mal año y eso pues me lo voy a traer y va a hacer que pague menos impuestos entonces es interesante como el SAT quiere medir a todos con la misma con la misma vara con la misma regla con la misma vara y nos va a decir bueno pues a mí no me interesa si tú estás en este giro tú debes de checar que estés pagando tanto de impuestos y si no lo haces pues posiblemente te voy a revisar ahorita las revisiones para el SAT son muy fáciles pero también son cosas para el contribuyente siempre lo han sido entonces hay que tenemos que tener mucho cuidado porque pues vamos a ver qué va a pasar con eso de las tasas efectivas acuérdense que la meta del SAT de este año es incrementar su tasa de recaudación casi o más bien en el doble de lo que está recaudando y si somos lógicos pues como si no vas a crear nuevos impuestos si tienes prácticamente a los mismos contribuyentes cómo le vas a hacer para recaudar entonces él tiene dos haces más en la manga el otro haz es las tasas efectivas ya vimos el otro que viene ahorita es la carta aporte que híjole de veras que es un ajo traemos aquí en las empresas con la famosa carta aporte si ustedes empresarios emprendedores comerciantes que me están escuchando transportan mercancía por carretera traen productos de manera este pues por cualquier medio por aquí en México obviamente nada más es por tierra por avión por tren rara la empresa que lo utiliza o las que lo utiliza son grandes empresas este si traemos mercancía o enviamos mercancía estamos viendo que hay ahorita un problema enorme con la famosa carta aporte tan es así que ahora si yo quiero enviar un producto tengo que llevar una factura de ese producto porque esa factura la van a ligar a la factura que me haga la empresa de transporte y en eso que vayan a ligar esa factura a la carta aporte que es la factura tiene que ir timbrada y tiene que ir validada pero tiene que traer esa carta aporte imagínense el detalle producto por producto lo que estoy enviando y con sus costos con sus precios y demás entonces me decía por ahí un cliente oye es que yo no quiero que los choferes sepan el valor de la mercancía que llevan es más yo quiero que sepan que llevan nosotros les entregamos les sellamos la caja aquí y vámonos pues ahora resulta que tienen que que llevar ellos una carta aporte en donde viene desglosada toda la información de la de la mercancía que están llevando toda la información del vehículo que van manejando y la información del chofer este que va inclusive hasta su domicilio particular tiene en esa carta aporte entonces no sé como siempre dicen somos luego más más papistas que el papa no vamos a corte me comentan ya estamos en cortes si vamos a corte ahorita seguimos platicando de este de este tema de la carta aporte un tema gracias es un tema muy importante muy interesante porque pues imagínense no vamos a poder enviar mercancía si no está facturada aquí fueron muy inteligentes muy inteligentes las autoridades y con esto le van a pegar a muchas empresas que compraban mercancía sin facturar para pues que no no supiera la autoridad cuánto compro por lo tanto no sabes cuánto vendo si yo mi mercancía no la declaro al comprarla pues no vas a saber si la vendí o no la vendí no entonces pero esas mercancías las podíamos enviar de todas maneras por paquetería porque la paquetería si me pedía una factura pero podía hacer hasta una remisión de hecho a mano no tenía que hacer la factura timbrada podía hacer cualquier remisión y con esa remisión podían enviar la factura y podían hacerla llegar a una mercancía a cualquier lado entonces esto se presta que mándame tal producto no me lo factures y yo aquí lo recibo y ahora ya no ahora necesitamos a fuerzas tener esa carta fuerte que es tener nuestra factura timbrada para poder enviar mercancías entonces el SAT le está pensando que por este lado se va a incrementar la recaudación mucho más porque muchas empresas que no estaban facturando pues van a ver obligadas a facturar y por lo tanto quienes reciben esa mercancía pues se van a ver obligados a declarar esos índices entonces está interesante muy interesante lo que va a suceder con esta carta porte vamos a esperar quienes nos están escuchando a través del radio estamos en pausa comercial ahorita regresamos al a continuar con nuestros comentarios vamos a ver qué más qué más nos platican sobre este este asunto de la carta porte qué más cambios hacen yo creo que tienen que hacer cambios porque como están las reglas ahorita imagínense que el el transportista tiene que hacer una factura en donde tiene que desglosar todos los artículos que vienen en el flete que está cargando no si a lo mejor si voy a a fletear carros pues llevo seis carros y ya pero si es una mudanza si es un camión con muchas cajas o yo estoy enviando muchas cajas de productos surtidos no sabemos qué va a pasar con todo eso no entonces hay muchos escenarios que hemos estado viendo con algunos clientes en donde no sabemos qué vaya a pasar con la carta por qué facilidades les vayan a dar esperamos que tiene que haber ya estamos al aire buenas tardes nuevamente mi nombre es Guillermo Soria estamos transmitiendo en solo negocios radio por el 1300 de AM gracias a que nos escuchan en las redes sociales o en el mismo Radio AM Radio Mexicana es un gusto que nos escuchen y que me hagan preguntas después sobre el programa porque eso pues me alienta que seguimos aquí trabajando y que luego podemos resolvérselo ¿no? les platicaba que en este programa que así como nosotros queremos incrementar la rentabilidad de nuestras empresas y ser más productivos pues el SAT dice lo mismo pero él como que le exageró un poquito ¿no? porque alrededor de 300 mil millones de pesos de recaudación se quiere ir a 700 mil millones de pesos de recaudación ¿no? eso lo único que nos está diciendo es que preparémonos porque este próximo año pues el SAT va a estar muy insistente cobrándonos los impuestos porque pues de dónde más como siempre hemos dicho ¿de dónde va a sacar? pues de los mismos ¿no? y eso nos nos complica la la existencia porque aparte de que nos está poniendo más controles pues obviamente nos va a generar costos más altos para el pago de los impuestos y les decía yo que pues hay tres ejes con lo que lo quiere hacer uno es el régimen de confianza en donde pretende que se inscriban nuevas empresas pero también hay muchas reglas por las que podemos no estar en ese régimen o salirnos fácilmente ¿no? entonces ¿qué va a pasar si no salimos? lo tributamos en un régimen normal y ese beneficio que teníamos de pagar un impuesto bajito pues se nos va a ir hasta los cielos ese es uno el otro el otro eje que tiene el SAT ahorita muy fuerte pues es la carta la implementación de la famosa carta aporte fiscal ¿qué significa eso? bueno lo que significa es que ahora el SAT vamos a tener que agregar al fretero pues nuestra factura de los productos que estamos enviando y aquí en la frontera nosotros era muy normal y estábamos muy de que bueno pues yo no puedo mandar nada si no les llevo una factura con la tasa de IVA y demás pero bueno ya nos está complicando porque ahora esa factura tendrá que venir timbrada y tendrá que y si no yo estoy dando la factura pues el el fretero tendrá que agregar todos esos datos de lo que estoy enviando y costos y con actividades y demás en la factura del transporte entonces eso pues nos complica mucho pero es una manera de que va a obligar a las empresas que envían mercancía a que esa mercancía vaya facturada y el otro eje que estás que está considerando el SAT son las aduanas si las aduanas no sé cómo le vamos le va a hacer el SAT porque sabemos que uno de los problemas de de productos baratos que hay en México pues es porque pasan por la aduana sin pagar impuestos y eso pues nos complica porque ahora el SAT le está tirando a incrementar lo de la aduana que pues no está no está mal o sea si se tiene que importar un producto pues que se importe se pague el impuesto el el chiste es que a veces impuestos muy altos y por eso muchas empresas los evaden o los hacen ahí triquinuelas para pasarlos como si fueran otro producto más económico cosas en ese sentido pero pues ahora el SAT dice que le va a pegar a las aduanas y de esa manera dice que va a pasar de 300 mil millones de pesos a 700 mil millones de pesos de 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 ingresos fiscales en un año es que padre pero si se nos va a complicar a nosotros este sentido no entonces y relacionando este tema relacionando este tema algo que tenemos que saber todos ahorita que les decía y aquí lo traigo como una nota como un consejo que les tenía que dar ahora este que para la carta aporte tenemos que emitir una factura para la persona para que pueda ponerlo que le van a solicitar una factura timbrada esas facturas que nosotros no emitimos hoy en la mañana me hablaba una persona bueno hablaba aquí a solicitar soporte una persona y decía pues es que luego tenemos que alguien nos pide factura pero no tiene RFC y como le hacemos y digo pues al final de cuentas nosotros estamos obligados a facturar el 100% de lo que vendemos todos nuestros productos los tenemos que facturar y aquí ¿cuál es lo importante o lo duro de esto? bueno pues que al final de esos productos vamos a tener que pagar el IVA y vamos a tener que pagar el impuesto sobre la renta y pues es lo justo porque pues también si no lo hacemos nos convertimos en una empresa que es una ¿cómo le podría? informal ¿no? aunque estemos dentro de la legalidad no estaríamos estamos informales porque no estamos declarando el 100% de nuestros ingresos creo que me dicen no pues yo no tengo problema nada más facturo lo que me depositan lo que no me depositan pues eso no lo facturo que padre ¿verdad? y el 80% de sus ventas son al público general y en efectivo aunque ahora con las tarjetas de crédito cada vez es más difícil ¿no? porque pues nos depositan directamente con la tarjeta y si no tenemos una terminal pues hasta nos ven feo y preferimos tener una y luego confundimos que ahora esas terminales que hay por todos lados que son fáciles de enlazar a una cuenta bancaria y son inalámbricas y demás pues hacen que que muchas personas sin darse cuenta están comprando esas terminales están cobrando algún producto o servicio sin ni siquiera estar dados de alta en el SAT esas terminales no te piden tu alta en el SAT nada más te piden una cuenta válida a tu nombre para que ahí se te hagan los depósitos pero a ellos no les interesa si estás pagando no estás pagando impuestos como en el SAT no como insisto cómo van a aumentar la recaudación pues a través de eso no este entonces como tip y esto porque también me lo preguntaron en la semana y yo hoy todavía con la persona que decía que estaba cancelando facturas por ejemplo si alguien va a enviar un producto pero no tiene un RFC o no se lo sabe porque no tiene un negocio no quiere decir que no le pueda facturar facturar porque la factura se le puede poner el RFC general XAX este pero en el nombre de la persona pues va el nombre del que me compró la mercancía aunque el RFC se utilice el RFC de público en general entonces esa es la manera correcta y nosotros tenemos que hacer una factura los que están en los regímenes de simplificado ahorita pues la pueden hacer hasta por bimestre o mensualmente yo les digo siempre a mis clientes el que la autoridad te diga que tú puedes hacer una factura una vez por mes no se la creas porque luego te complicas hay toda la existencia mejor tú hazla una vez por por día te cuestan las facturas normalmente por ejemplo los sistemas de facturación que nosotros vendemos es este es ilimitado el timbraje es decir no te cuesta por timbrar facturas entonces pues puedes hacer una diaria porque por todas las ventas público público en general si no saben cómo hacerla porque no es fácil normalmente tenemos que tener un sistemita un programa si no tenemos un punto de venta mínimo debemos tener una hoja de excel en donde relacionamos nuestras ventas para poderla convertir en factura porque la factura de público en general tiene que ir detallando por ticket de lo que vendimos acuérdense que nosotros por todos nuestros ingresos todas nuestras ventas tenemos que dar un comprobante simplificado y luego una factura en general o directamente la factura a quien me compro entonces cuando alguien cuando yo vendo algo si me piden factura pues esa ya se va directamente con factura si no me piden factura tengo que darle un ticket que se llama comprobante simplificado que trae mi nombre PRPC algunos datos solo que no está timbrado y después ese comprobante simplificado al final del día se suma con los demás comprobantes simplificados o se relaciona con los demás comprobantes simplificados y se hace una factura por las ventas de ese día pero muchos abusan ni como la autoridad dice que podemos hacer esa factura de manera diaria o semanal o quincenal mensual no hacen la factura en toda la semana y luego se les olvida al final del mes y ahí se queda y no tenemos facturas de la venta pública si su negocio si su negocio es pequeño si atienden pocos clientes al mes y tienen un sistema como el de nosotros que es ilimitado a las facturas pues cada que tengan una operación factúrenla factúrenla y factúrenla y se van a quitar los problemas de la factura pública en general de que se les olvidó de que por cuánto le cobré que cuánto le tengo que hacer la factura y demás entonces si la persona no tiene RFC no le hace porque ustedes usan el RFC genérico y con eso cumplen los requisitos de estar haciendo la factura por cada venta y después esas facturas pues tienen que cuadrar con sus cortes del día con sus depósitos con sus ingresos fiscales y todo eso y nos quitamos un gran problema nos vamos a quitar este como ven con esto entonces del régimen de simplificado y de confianza con esto de la carta aporte y con las aduanas creen que generen esos tres conceptos el doble de impuestos de los que actualmente se están pagando o que ahorita con lo que también están aclarando hay algunas cuestiones en el IVA que son o no son parte de los activos pues también ahí se nos están escapando algunos contribuyentes ¿no? que utilizaban eso y no facturaban todo y por lo tanto pues no pagaban todo el IVA entonces pues si pagamos el IVA es el 16% más el impuesto que pagamos por nuestros gastos pues ya nos vamos a ir en el régimen simplificado al 18% al 18.5 máximo por ciento pero arriba del 16% o el 10% que es el 8% que es aquí en Ciudad Pared ¿no? entonces si tenemos un problemita muy interesante con esto nuevo visión quiero tomarme bueno antes de irnos a pausa el último segmento lo quiero dedicar porque estamos viendo cómo está apretando las tuercas el SAT cómo está revisando que estemos cumpliendo nuestros nuestros impuestos todos los contribuyentes y algo de lo que yo estoy viendo es que el SAT dijo pues si yo no recaudo a través de impuestos vamos a recaudar a través de multas así que tenemos que prepararnos porque las multas las ha ido incrementando en los últimos años en las leyes el SAT a lo mejor nos damos cuenta porque el año pasado fue un poco flexible y no nos puso multas y nos atrasábamos en los impuestos pero parece ser que ahí vienen ya a empezar a poner esas multas entonces contribuyentes que quizás no estaban pagando impuestos o pagan muy poquitos impuestos las multas por atrasarse en el pago de los impuestos van a ser muy 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 altas entonces va a haber contribuyentes que van a decir yo no tengo con qué pagar una multa hágale como quiera el problema de ese hágale como quiera pues es que el SAT nos va a a restringir vamos a cortes y ahorita regresamos con este último segmento en lo que vamos a cortes regreso en un segundo voy a aprovechar para servirme un poquito de agua porque el tema que sigue está muy feo muy feo por aquí no 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 ¿Listo? Quienes me están escuchando en las redes sociales vamos a ver ahorita porque sí tenemos por ahí un pequeño viene fuerte la autoridad en cuanto a la sanción por retrasarse en el pago de los impuestos se va a poner muy interesante lo que va a ser la autoridad vamos a ver qué va a ser la autoridad en ese sentido porque sí ya he estado viendo casos en los que quizás no tenían impuestos eran muy poquitos los impuestos que tenían pero la multa por haberlos pagado tarde y estamos hablando ahorita del mes de mayo junio, julio, agosto es impagable no hay otra palabra es impagable no sé qué van a hacer algunas empresas sobre todo pequeñas que no han pagado sus impuestos porque no tienen dinero y cuando les salgan estas multas cuando les aparezcan estas multas no sé qué vamos a hacer ya estamos de regreso al aire buenas tardes quienes están escuchando mi nombre es Guillermo Soria estamos en Solo Negocios Radio último segmento de este día este lunes 27 de septiembre ya se está yendo el mes de septiembre se está acabando y les platicaba yo que veo con preocupación que la autoridad tiene en su paquete fiscal tiene pensado incrementar los impuestos prácticamente en el doble ¿cómo? si somos los mismos contribuyentes ¿cómo? si no aumentaron si no crearon nuevos impuestos o dicen que no aumentaron los impuestos entonces ¿cómo? pues el cómo es endureciendo sus políticas fiscales endureciendo sus restricciones y aplicando sanciones definitivamente aplicando sanciones les voy a platicar el caso el mes de mayo se atrasan los impuestos se pagan hasta junio pero para ese entonces los impuestos de mayo normalmente se pagan en junio en junio no se pagaron así que se pagaron hasta julio me parece los primeros primer semana del siguiente mes es decir todavía ni siquiera pasan 30 días de vencidos los impuestos están llegando los requerimientos del SAT los requerimientos que hace la autoridad de decirte oye pues no has pagado los impuestos y ya se vencieron es legal está en la ley si no pago los impuestos si alguien no paga los impuestos pues le va a llegar un requerimiento del SAT le va a decir oye no has pagado los impuestos pero bueno no han pasado ni 30 días de que se venció que no pagaron los impuestos que estaba haciendo la autoridad de una manera sensible lo veía yo pues primero te llegaba una invitación decía oye no lo has pagado esta es una invitación regularízate para que evite sanciones bueno ya no están llegando invitaciones están llegando requerimientos ¿cuál es la diferencia entre una invitación y un requerimiento pues una invitación es eso oye ponte al corriente y un requerimiento es estoy solicitando ya con la autoridad que te pongas al corriente por X o Y te da 15 días para ponerte al corriente si ustedes no se fijan entre esos 15 días este que te dio la autoridad para ponerte al corriente porque ahora lo hace a través del buzón tributario es decir te va a llegar un correo que te va a decir te requiero el pago de los impuestos y tienes 15 días para pagarlo entonces hay dos opciones que pagues dentro de esos 15 días o que por alguna razón pagues después de esos 15 días bueno si pagas dentro de esos 15 días le hiciste caso a la autoridad y pagaste tus impuestos tarde pero a requerimiento de la autoridad y la otra opción es que porque no tuviste dinero porque no te alcanzó el tiempo porque te dio COVID porque estabas enfermo porque al contador le dio por la que quieras y mandes no pagaste no atendiste el requerimiento en esos 15 días vamos a tenemos dos escenarios bueno ¿qué va a pasar? pues que te van a multar por esos dos escenarios y te van a multar por cada una de las obligaciones fiscales que tengas es decir si normalmente tenemos lo menos que tenemos todos los contribuyentes son tres obligaciones fiscales que es el impuesto sobre la renta el IVA y la retención de salarios que es decir el ISR que yo le retengo a mis empleados y que la mayoría de las empresas tienen empleados y que si no lo tienen ojo porque ahorita la autoridad dice pues ¿cómo le haces para trabajar sin empleados? a menos que seas de honorarios que es una actividad personal pues debes de tener empleados entonces por lo general la mayoría de las empresas o peor aún hay empresas que no tienen empleados pero cuando fueron al SAT les preguntaron o pusieron sí, sí voy a tener empleados y dieron de alta la actividad o la obligación fiscal de retener impuestos sobre la renta en nómina pero no tienes empleados actualmente pero tienes la obligación entonces tienes tres obligaciones bueno regresando al ejemplo tienes que pagar tus impuestos pasaron menos de 30 días la autoridad te requirió lo hiciste en tiempo de ese requerimiento o no si lo hiciste en tiempo dentro de esos 15 días usted va a poner una multa de 15 mil pesos por cada obligación que no que tienes y que no presentaste en tiempo es decir usted va a multar con 45 mil pesos sí 45 mil pesos por presentar tus impuestos a requerimiento de la autoridad entonces pues si lo hiciste dentro de esos días pues qué bien nada más vas a pagar 45 mil pesos pero si por alguna razón lo hiciste después de esos 15 días porque no te diste cuenta porque no tenías dinero por lo que tú quieras entonces te va a poner otra multa una multa cuando presentes porque presentaste tarde pero te va a poner otra multa porque presentaste después de los 15 días que te dio la autoridad para presentarlo entonces vas a pagar 90 mil pesos de multa así como se escucha el problema es que hay muchas pequeñas empresas que ni siquiera eso pagan de nómina de impuestos en un año y por un mes que te atrases y que no cumplas podrías estar pagando hasta 90 mil pesos de multas créanme que ya estamos viendo casos en la oficina en donde a lo mejor normalmente pagan 10 15 mil pesos de impuestos al mes 20 mil pero si se atrasaron ya la sanción la multa que les está llegando son por 45 mil o por 90 mil pesos ¿por qué? porque como les digo les llega la multa porque te requirieron pero aparte te llega una multa si atendiste el requerimiento después entonces aquí lo que les voy es que estar muy pendientes de las fechas platiquen con sus contadores en qué fecha se vencen sus impuestos entreguen la papelería tiempo al contador para que realice el cálculo de los impuestos una recomendación que no les voy a dar es muchas empresas o muchos contadores tienen la mala costumbre que dicen declara en ceros para que estén tiempo y no te vayan a multar después averiguamos el problema de declarar en ceros es que si la autoridad detecta que tú estás haciendo una declaración en ceros inclusive si pides una opinión de cumplimiento donde tú declaraste en ceros pero la actualidad la autoridad detectó que emitiste comprobantes va a salir con una observación que dice declarado en ceros pero se detectaron los siguientes montos y te va a poner facturó tanto y le emitió y recibió comprobantes por tantos montos entonces la misma autoridad ya va a saber que no estuviste en ceros o sea no pudiste estar en ceros en ese sentido una cosa es que el resultado sea cero porque a lo mejor tuviste más gastos que ventas y otra cosa es que declares en cero de que no tuviste actividad pero si la autoridad detecta que si tuviste actividad pero tú declaraste que no tuviste olvídense vienen multas más grandes vienen revisiones y posible cancelación del RFC entonces pues así por las buenas a lo mejor la autoridad si va a duplicar los ingresos fiscales en el país porque viene muy agresiva ya les digo ya están llegando estos requerimientos y estas multas ya había algunos casos en donde pues si me dicen cómo lo voy a pagar porque lo que me están multando equivale a la nómina de la mitad del mes de mi empresa o a todo el mes ¿sí? entonces no lo gano ni yo inclusive me dijeron no lo gano ni yo en dos o tres meses estos 90 mil pesos porque son negocios pequeños o negocios que tienen dinámicas podrán tener ventas altas pero su dinámica de flujo pues es limitado y aparte dicen pues sí o sea me van a dar abonos puedo pagarlo en paguitos o algo ¿no? o sea es una multa y la multa hay que pagarla ¿qué va a pasar? pues que a lo mejor la autoridad va a tener tiene todavía la autoridad inclusive para congelarte una cuenta para retenerte para que pagues ese impuesto entonces esas multas perdón entonces sí es alarmante porque ya lo están haciendo ahorita y ya se dieron cuenta de que pues bueno a lo mejor ese contribuyente le sale muy poquito impuesto pues tenlo bien checadito y dale que en cuanto se atrase requierelo para que lo multes y lo que no me paga de impuestos pues me lo va a pagar de multas entonces esto es preocupante porque pues no no se vale y con eso que acuérdense que dijeron que no se pueden condonar impuestos pues ojalá si nos puedan condonar algunas multas o cancelar algunas multas porque pues dice por ahí que no nunca deben de ser exorbitante las cantidades entonces pues sí si es la equivalente a la utilidad de todo el mes una multa pues yo creo que sí es exorbitante o eso equivalente a la utilidad de dos o tres meses pues es impagable esa sanción entonces yo empecé el programa diciendo tenemos que ser competitivos tenemos que ser productivos pero parte de ser competitivos y productivos pues es que nuestros impuestos y nuestra información fiscal esté al corriente estamos a sus órdenes para ayudarles en ese sentido porque la autoridad viene a pesar de que está dando facilidades a pesar de que hay un régimen que dice que es de confianza hay muchos factores por los que nos pueden sacar de ese régimen pasarnos al régimen normal y entonces enfrentarnos a este tipo de situaciones estar en riesgo de que nos pongan una multa muy alta estar en riesgo de que nos hagan una revisión de que los impuestos que paguemos sean altos porque no tenemos los documentos comprobatorios porque imagínense si ahorita en el régimen de confianza no te preocupes tú vas a pagar sobre lo que factures no importan tus costos ojo porque si importan para efectos de IVA yo voy a pagar un impuesto muy bajo hasta el 2.5% para impuestos sobre la renta pero el IVA lo tengo que pagar entonces si yo no solicito facturas por mis compras y por mis gastos pues entonces no voy a tener ese IVA acreditable y mi impuesto mi IVA que yo cobro a mis clientes se va a ir hasta el cielo y me va a generar pagos muy altos y peor aún a lo mejor me acostumbro y digo no le haces muy poquito pago con todo y el IVA que me cobran y me acostumbro a no solicitar facturas porque pues que le hace tengo los empleados fuera de la nómina cosas en ese sentido pues que va a pasar que si me atraso tres meses me van a sacar de este régimen y me voy al régimen normal y ahí si yo no puedo estar no puedo pagar hasta el 35% de impuestos sería la diferencia imagínense pagar el 2.5 o el 35% pues es un mundo de diferencia más el IVA que es el 16% entonces esto sería muy muy alto lo que nos estaría ocasionando esto con esto me despido el día de hoy recuerden esto no es personal son solo negocios y estamos para servirles en solo negocios radios y en CONAFIN gracias nos vemos la próxima semana gracias en cabina les pedimos de las redes sociales que ahora estamos aquí hasta luego vamos a ver